Valedores, bienvenidos acá a un video más Hoy vamos a ver al duende verde De la colección retro Colección vintage Como le quiera llamar, como le quiera decir Valedores a esta figura, a este pinche nige Ots, ots, ots Se me hace agua en la cola No, está bien guapo el pinche vato ese No, así la neta yo decía O sea, ya tengo un gringo Goblin, no hay que ver O sea, pinches de Hasbro, güey O sea, güey, si fuera Toivis, güey No lo hace, güey, porque Toivis Jamás sacó la figura más de una vez Nada que ver, nada que ver, güey Nada que ver, tío Prim Tío Bronco, por favor, así es Así es Toivis no lo hizo, compa El momento que lo haga, le cortamos la mano No, hombre, Valedores, pero no Cuando cae que lo consigue, no, aparte pues la Ustedes saben, acá la La nalguita me lo consiguió, amigo, entonces que Oh, oh, Palenque Por monito, le dije Ay, sí, soy puta de barata No, causitas, está bien chulo Este güey Cabe mencionar, Valedores Que el verde Muerte Está muy verde, muy oscuro Aquí, es No sé, no sé por qué En la cámara se ve tan verde No sé si en la vida real Pero bueno, está chingosísimo ¿Cuál me recomiendas? ¿Este o el del Absorment? El que ya tengas en tu colección Ahora, si no tienes ninguno de los dos El que encuentres más fácil y más barato, amigo Así de fácil, compa Pero bueno, vamos acá a pajarear Al valedor este Al 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 moco verde Vamos a quitarle Esto Vamos a subir Un 6 y a borarle Un 6 y a borarle Esta madre Mire, bueno, vamos a ver Vamos a Como tiene que ir Creo que es así, ¿no? Así es como va el vato, ¿verdad? Si no me equivoco Corrígeme si estoy equivocada Yo sé que estoy equivocada Pero chequese Chequese las escamas De la armadura La bolsa estilo Gucci O sea, bolsa estilo Vas Papu El verde muerde Está chido Las botas Estilo Armani Nalgas de perro pateado Eh, no Pobre compa En cuanto a accesorios Se refiere Vamos a quitarle El 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 Ay 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 Cochina Primer accesorio El Uno de los más importantes Para este Nigue El Deslizador Kivole No sé por qué Pero me hubiera gustado Que como es una especial Una edición especial Llamámoslo así Le he puesto un poquitín más De pintura Acá abajo tiene la madre esa Para que le pongas la base Del Del homosexual No hombre El El homosexual Oye el otro pendejo El hobgoblin No, el demon goblin Demon goblin Pero bueno Segundo Acesorio Viene siendo la Ya está la calabaza Ñero Que ole Que ole Ahí está Ajá Trae el collar este Ajá Y el accesorio Más chingón Y solamente Compré una figura Por ese Por ese accesorio Chequense la cabeza Esta No hombre Valedores Está Este cuerpo Es el del El del Pedro Pérez De esta colección También Que trae la cabeza Ya ni la llenó Ni la tengo Creo que ya la tiré La chingadera Ah no Si Es esta Miren Trae esta Y trae El El Pedro Pérez Con lentes Pero nada La verdad La verdad Compré la figura Para Por el cuerpo este Porque yo siento Que le queda Bien chingón Y chequense nomás Chequense nomás Le quitamos un 6 Adorable Vamos a enfocarla Acá Que se vea bien Y si o no Se ve bien Pervertidote El pinche El 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 compita este Ahora si Valedora Órale Flojita Y copedando ¿A que no quiere ser Estrella? Este carnal De las estrellas No hombre Si Y chequense En el pelo Ay se le pintaron mal El peluquín En el pelo Se me figura El pendejo Es el Bad Bunny Un pinche aplauso Para el Bad Bunny Con pinche retraso mental Y saca discos Que a poco No se ha retrasado mental Ay Me acaban de avisar Acá Que el Bad Bunny No se ha retrasado mental Pues actúa El pendejo Su chingada Madres Y esta madre Pues el collarín Que le quitamos A aquel wey Pero este accesorio Está bien chulo Ahora Ahora Ah miren Acá está la cabeza Aquel El cuerpo ese Por si tienen la duda O saben Acá No copas la lona Playa Que a veces Chinga su madre Pero bueno Le ponemos La madre esta Si Le ponemos el collarín Así Porque recordando Que le acabamos De quitar la máscara Y le ponemos La tatema Así Y Uts 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 Está bien chulo Chequense Hombre Causita Es en serio Que pinches wey Puñales de gastro Wey Nombre No me ames wey Se aventaron Con esta figura Wey Se aventaron Con esta figura En cuanto a Articulación Se refiere Valedores Pues su brazo Lo hace para allá Hasta arriba Hasta ancena Vamos a quitarle La bolsa Ajá Tiene articulación En su bíceps Claro que si Dos puntos Articulación En su codo Tres sesenta En su muñeca Ay Ay Ajá Así Hasta abajo Articulación La cabeza Para allá Sin problema Alguno Para acá Sin problema Alguno Hasta ancena Hasta abajo Con la otra Cabeza Vamos a ponerle Así Para allá Para acá Para atrás Para el frente Nada No le quitan Articulación Está Muy Muy bien Articulado Enfrente Hasta atrás Hasta ahí Enfrente Hasta ahí Nada más Ok Articulación En su cintura Claro que si Articulación En su muslo Las piernas Sube Hasta Ancena Las atrás Hasta allá Dos puntos Articulación En su rodilla Ajá Ajá Y también Tiene articulación En Esa que yo le llamo De pie quebrado Lindo Bueno Pero bueno Valedores Está chida la figura Está bien chingona Bien chingona En serio que Se lucieron Los pendejos Se lucieron Está mejor De todo Pues consiguiente De todo De todo Relaja La raja Pinchiñero Neta Relaja La raja No Cae mal Imagínate Imagínate Que gacho Que 12 años No Que hace 15 años Que la compañía Esa ya Vario verga Y todavía La están comparando Es que Es que Es que Mejor di Que no encuentres Las figuras Y te da coraje Que la gente Las encuentre Y tú no Nada más di eso Y te respeto Pero bueno Valedores Causitas Mis panitas Vale la pena Figura Claro que vale la pena Valedores Vale la pena Precio justo Para pagar Por este valedor Lo vi En una foto Ahí con los compas Magios Que les llegó Al Palacio de Hierro De 699 pesos Un precio Excelente Por una figura Así Ahora Si no encuentras Ahí Precio justo Eh 600 Neutronía Más 100 pesos A 700 pesos Aún así Elevado Si Justo Pasable Y bueno Ahora Ahora Comprense también Este Yo digo yo Comprense este Nada más Por ese cuerpo Porque Nos quedan en horra Te quieres hacer Bien pinche Millonarias Oh Oh Flojita Cooperando Hola maestro Encuérese Ay no Lo hago gratis Causitas Valedores My pinches Niggas Cómprenselo En la colección Se ve bien chulo El valedor este Ahora si Causitas Pues me retiro Quería hacer este video Hasta la semana que entra Pero a lo mejor La semana que entra Voy a tener un Viajecito acá Y Un viajecito acá Así medio Medio coquetón Con una de las nalguitas Y pues A lo mejor A lo mejor Y no voy a tener chance De subir nada Porque Pues si subo lo que voy a subir Me chingan el canal de youtube ¿Verdad? Causitas Por su atención Ahí nos vemos En el Lexvideos.com Vato de Dallas Se chinga una morra Uts ¿Verdad?